En medio de todo el ataque que ha tenido el presidente Donald Trump, ¿no ha bajado su apoyo, Carlos Chardún? Claro que no. Explícame eso. Mira, yo tenía un vecino que tenía un Doberman. Era una fiera. Un Doberman es un perro. Sí. Era una fiera. Y yo le decía, pero ¿cómo tú pretendes que yo te vaya a visitar con ese perro ahí en la casa? Y me dice, no te preocupes. Mientras yo le dé comida, él no muere. Sin comida, sí. ¿Cómo está haciendo el presidente? Ah. ¿Y el presidente qué es lo que está haciendo? Dándole comida a los Dobermans. Para que no lo muerdan a él. Cuando tú dices los Dobermans, la pregunta que te hago... Arranca a ese republicano, él sigue dándole carne a esa gente. ¿Cómo en esta carne? ¿Qué carne le da? Carne demócrata. A la masa, a la masa republicana. A la masa republicana le está dándole carne demócrata. ¿Tú crees? Entonces, esa masa republicana está feliz y contenta. Sí, ellos no... Sí, están contentos, Carlos. De verdad que sí. Jamás en la historia americana había habido un ataque tan feroz. Claro, pero no, pero no. Pero la pregunta es, no solamente le está dando carne al Doberman el presidente Donald Trump. Los demócratas lo están alimentando también. También, definitivamente. Porque los demócratas están paseando al frente del perro con hambre. Sí. Y cada vez que pasan por ahí, le dan comida. Oye, y lo fascinante es, la señora Huata, que es una de las candidatas a la senadora Huata, brillantísima, pidió ese silenciamiento. Ay, ella fue la primera chichigá. ¿Y qué le contestó la inmensa mayoría demócrata? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ese silenciamiento es bien difícil. Meterse en un juicio. Ah, lo que... Entonces, pero vamos a dejar que este informe, y este informe es raíz, tiene 12 casos donde aparentemente, aparentemente, porque Mueller dijo que no encontró suficiente información, pero hay 12 casos donde 10 de ellos pudieran investigarse a fondo, y a otros dos investigaron. Y él dijo, oye, ¿por qué van a investigar estos casos? Vamos a pasar el próximo año y medio en investigaciones sin legislar, sin dar alternativas, oye, de parte y parte. Porque mientras los demócratas puedan estén atacando por estas cosas al presidente, el presidente no tiene que desarrollar un programa de gobierno. Es que el presidente... Lo que tiene que seguir es tirando más demócratas para que los republicanos... Claro, y es lo que tiene que seguir presentando los fondos para el muro y que los demócratas le digan que no. Precisamente. Así es. Bueno. Precisamente. Vamos a ver. Esto es Noticias Generación News. Somos Ray Cruz, Carlos Chardón. Continuamos analizando.